Televisa presenta A partir de este momento, XH de Vez inicia su transmisión A continuación, la familia Peluche Ya me muero por conocer el mar de Cancún Ya ves, que bueno que te convencí de no tirar tu dinero en tonterías Ay bueno, yo creo que comprarle un respirador artificial a mi abuelita no hubiera sido una tontería Claro que sí Flavio, Dios decide cuándo se va a morir tu abuelita Tú no tienes por qué interferir en sus decisiones Bueno sí, pero y si Martín y Federica se enteran que en lugar de ir a Huimanguillo a la Convención Internacional de Exportadores de Zarapes Nos venimos aquí a ver chavas en tanga en Cancún Nos colgarían Te colgarían a ti, a mí no A mí me castrarían Pero el riesgo lo vale Piensa en todas esas turistas hermosas, bronceadas, boludas Tienes razón Solo hay que estar seguros que no nos falta nada Aquí te digo una lista A ver A ver Pagar la reservación del hotel Ya Esconder en la maleta el dinero que me dio el güey de Flavio Ahí es de cariño Ya Comprar globitos por si hay fiesta Ya Sobornar a Ludoviquito porque nos oyó haciendo los planes de este viaje ¡Ludoviquito! ¡Ludoviquito! ¡Familia peluches somos! Toda la familia muy unida está ¡Familia peluches todos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! ¡Ludoviquito! ¡Ludoviquito! Tú un insecto y hueles mal Tú eres la tarada que yo quiero más Eres un gusano triste y infeliz ¡Delante de los niños no me digas así! ¡No soy un insecto que enferma estás! ¡Esposa de basura, basurota será! ¡Familia peluches somos! Toda la familia muy unida está ¡Familia peluches todos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! ¡Ludoviquito peluches! ¡Federica, por favor! ¡No se cuesta! ¡No se cuesta! ¡Venga! ¿Tú crees que el Ludoviquito diga algo? ¡No! ¡No! Ludoviquito me adora No va a echarme de cabeza Va a saber que de su boca Nos saldrá una sola palabra de esto Claro que estoy segura, ma Si yo lo soy Mi papá le dijo a Flavio que iban a ligarse chavas en Tanga Cancún Pero que solo dijera que iban a una convención a Huimanquillo ¿Tú crees? Y también hace una semana le dijo a Flavio Que inventara dolores de cabeza porque necesitaba guardar muchas energías para Cancún Fíjate nomás Ay, mi mendigo Flavio Y yo que ya le había comprado una bombita como la de Andrés García Bien, ya vamos a llegar Muy buenas tardes señores pasajeros El saludo a su capitán Sammy Y Miguel Luis Estamos volando ahorita en el sureste Más que nada la temperatura está a unos 35 grados Más que nada Pero bueno, no se despeguen porque ya casi estamos llegando a Cancún Gracias a los pasajeros, ¿no? Sí Espero servirles como ustedes se merecen otra vez En su vuelo Magnipeluches En su vuelo Magnipeluches 775 ¿Qué no es el vuelo 750? Vuelo 750 Ah, 55 No, 750 ¿750? 700, 75, ¿no? 10, 7, 750 Ya, dime sus coordenadas Las coordenadas que estamos viendo en este momento es de la torre de control La torre de control 50, 90, 100 50, 90, 100 más o menos de... ¿Altitud? ¿Aptitud? 50 megahertz ¿Altitud no aptitud? 50 50 Ma, estas maletas pesan mucho Y con todo lo que me comí en el avión hasta me están dando ganas de vomitar Ay, que comiste mucho, señor Pues sí, pero es que mi mamá me dijo Atázcate, mi hijito, porque la comida en el avión es gratis Ay, qué emoción De veras que tu hermana Lucrecia es una santa Mira que pagarnos a todos el boleto a Cancún nada más para que encontráramos a nuestros maridos Bueno, en realidad lo hizo para que yo encontrara a Ludovico y lo castre La única condición es que le lleve las fotos Ay, de veras que no lo quiere ni tantito, ¿verdad? Ay, él me cae muy bien tu marido Sí Bueno, bueno, si fuera mi cuñado, también lo odiaría Ay, y si fuera mi marido También lo odiaría Ay, y si fuera mi papá, también lo odiaría No, hombre, si fuera mi patrón Ya ¿Qué es órdenes? Hola, soy Federica Peluche Y ahí... Ah, sí Sí, 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 permítame Por aquí tengo una reservación Aquí está Con cargo a la tarjeta de crédito de Ludovico Peluche ¿Dónde está él? Aquí, él es, él es Ludovico Peluche Ah, pues es una reservación para una habitación muy económica y accesible No, 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 yo no quiero ninguna habitación económica ni accesible, ¿eh? A nosotros denos lo mejor Quiero la suite imperial Muy bien, déjame checar ¿No crees que deberíamos de tomar la, pues, la, la... No, no deberíamos de tomarla, no No, porque venimos en una misión de justicia Venimos a pelear por nuestros maridos ¿Tú crees, Martina, que cuando Mike Tyson va a pelear, se hospeda en una habitación de precio accesible? No, 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 entonces sí, 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 tomá la toma Sí Muy bien La cara que van a poner cuando nos vean en la habitación ¿Botones? Lleven las maletas a la suite imperial Gracias Ya sé por qué les dicen botones ¡Ay, porfa! ¡Párense! ¡Buenas! ¡Muy buenas! Ay, se nos descompuso el coche ¿Nos puede ayudar? Ay, sí, hombre, necesitamos un mecánico No, niña, si quieren, súbanse Yo, yo no las puedo ayudar Tengo que llegar a Cancún Ay, oiga, pobrecitas, espérese tantito Nosotros sí podemos ayudarlas, ¿eh? Ay, qué linda ¿Y qué hacen aquí tan solitas, eh? Pues estamos esperando a dos chicos guapos Para irnos los cuatro a nuestra playa privada Nadar desnudos y vivir unos días de lujuria desenfrenada Sí, pero como se nos descompuso el coche No nos podemos ir ¡Eh, niños! ¡Ya vámonos, ¿no? Espérese No se preocupen Nosotros les vamos a ayudar, ¿eh? ¡Eh, niños! O se sube o me voy ¿Eh? Si traes tanta prisa Ya vete Ah, pues me voy Los busco, los busco Y no los miro ¡Adiós! ¿En qué estábamos? ¡La maleta! ¡Espérense! ¡Espérense! Ya ni modo No te preocupes Al fin y al cabo no vamos a necesitar ropa ¿Que no ves que vamos a nadar desnudos? Pero en la maleta también iba mi dinero No, nuestro dinero Recuerda que yo te convencí de que lo compartiéramos Pero tampoco te preocupes porque no vamos a gastar ¿Que no ves que vamos a casa de estas chavas? Muchachos Ay, apórense Sí, ya me urge que nos vayamos para poder quitarnos la ropa Y nadar Y el calocito ¡Guau! ¡Cancún es increíble! Ma, ¿podemos ir a la playa un ratito? No, no, no No, no nos podemos distraer con todas las maravillas Que nos ofrece un paraíso como este Primero tenemos que encontrar a nuestros esposos No sé, Martina Pero mi intuición femenina Me dice que están en el mall Perdidos entre las ofertas de zapatos Vestidos, trajes de baño ¿Tú crees? Es muy probable Ludovico siempre me dice que ahorre porque gasto mucho Y en el mall Uno puede ahorrar mucho con tantas ofertas Ay, tienes razón Pues vámonos ahorita antes de que nos cierren Sí Vivi, cuida a tus hermanos Y no se vayan a meter a la alberca mientras no estemos nosotras, ¿eh? Vámonos Yo no creo que mi papá ya iba a un centro comercial Ay, no le gusta ir a esos lugares ¿No creen? ¿No creen? ¡Diaca, el último que se quiera en la alberca! ¡Diñón! ¡Diñones! ¡Ay, espérenme! ¡A ver, dale! A ver ¡Qué bárbaro! No sabía que le supieras tanto a la mecánica No, pues no le sé Pero por unos días de lujuria desenfrenada con este par de bombones Me convierto en ingeniero en un biomecánico espacial Ay, muchachos, qué lindos Gracias, de verdad Es que ya no aguantaba las ganas de llegar de quitarme la ropa Y revolcarme la arena ¿Por qué esperamos? ¡Vámonos! Ay, no, es que no nos podemos ir todavía ¿Por qué no? Pues, ¿qué no les dijimos? Que estábamos esperando a dos chicos guapos para irnos a la playa A vivir unos días de lujuria desenfrenada ¡Ay, mira, ahí vienen! Ay, ¿por qué se tardaron tanto? Oye, es que nos cansamos de caminar hasta allí buscando mecánico Y como vimos que ya teníamos mecánico arreglando el carro Pues nos quedamos a tomar las cervecitas Ay, sí, es que estos amables mecánicos nos compusieron el coche Y no nos van a cobrar nada Ay, sí, qué lindos, ¿eh? Sí, verdad Bueno, mi amor, vámonos Pero vos sí Porque ya quiero ir Vámonos 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 Vas a ver que en cuanto se den cuenta de lo que perdieron al dejarnos aquí Y cambiarnos por esos idiotas Van a regresar por nosotros Oye, ¿y si mejor caminamos? Sí Mejor Mira, mira, seguro aquí nos pueden dar información para encontrarlos Ay, disculpe, señores, que estamos buscando a dos hombres Y uno de ellos es... Olvídalo Ya los encontramos Hola Hola ¿Podrían ayudar a dos indefensas mujeres? Sí Es que perdimos a Flavia y a Ludovico Ay, sí Son nuestras mascotas Son un par de changos baratos Ay, ¿dónde estarán? ¡Dolver! ¡Dolver! Ludovico, ¿qué hacemos? No tenemos dinero, no tenemos ropa Todo lo dejamos en la maleta que dejamos en el camión Pues sí, me estuvo por andar de coqueto Ahora resulta que yo tengo la culpa Pues claro Camina, que todavía nos faltan 40 kilómetros Ludovico, yo estoy muy cansado Llevamos 20 kilómetros caminando toda la noche Pues sí, pero no creo que nadie se detenga en esta carretera a darnos un aventón ¿Por qué no lo intentas? ¡Qué necio eres! ¡Inténtalo! ¿Y qué quieres? ¿Que estire la mano así y alguien nos vaya a dar un aventón? ¡Igénteme! ¡Mijo! ¡Mijo! No quieres que te deje ponerme bronceador en las piernas No Ay, Federica Tú no sabes qué bien me estoy pasando estos momentos tan difíciles Ay, Martina, yo también Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una angustia y una incertidumbre como las que hoy aquejan mi alma Ay, mamá, ¿pero qué tal si mi papá está metido en un problema? Vivi, tu papá no está metido en un problema Está metido en un problemón Mira, que mentirme a mí A mí Federica daba los de peluches Pero no creen que deberíamos ir a buscarlos Ay, Vivi, tu papá va a llegar a este hotel porque en este hotel hizo su reservación Sí Sí, y si no han venido a dormir es porque de seguro están en el hotel de algunas golfas Claro, claro, además yo estoy muy pendiente buscándolos ¿Qué tal si tu papá es ese güerote fisicoculturista que está en el parachute, mija? Sí, sí O, o, ¿qué tal si Flavio se disfrazó de aquel lanchero, de aquel lanchero petajón? O, 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 de aquel, de aquel turista europeo de ojos azules y muslos mordibles, mija, qué bonita Sí ¿Qué? ¿Qué? Intégrate, mijita Mejor voy al lobby a ver si veo a mi papá Sí, mejor Ay, tú Oye, mamá, ¿no te ayudó? Mijito, ¿no estabas jugando con él? Sí, mamá, pero es que la terren la arena y ya no la encuentro, ya la estuve buscando Ay, otra vez volviste a perder a tu hermanito, mijito A ver, dame esta pala, yo voy a buscar Oiga, ¿y falta mucho para llegar a Cancún? No, solo faltan como 25 kilómetros Eso quiere decir que a esta velocidad llegamos en... en unas seis horas ¿Y ahora qué? Pues no sé, hace mucho que no se me paraba Ah, ya sé lo que tiene En un segundo lo arreglo Ya está Ya está Ya está Ay, ya se volvió a atascar la puerta ¿Y ahora qué? Voy por un cerrajero para que lo saque Espérame Ay Ay, Dios ¿Me dan un aventoncito? ¿Qué pasa, Peña? Ay ¿A dónde vas? Ah, adelantito No me querías poner el bronceador No Ándale, mamá ¿Por qué no podemos nadar? Ya les dije que acaban de comer y se pueden vomitar, espérense un rato ¿Ya? Que no, que acaban de comer y se pueden vomitar, espérense un rato ¿Ya? ¡No! ¡Ya váyanse, váyanse, que me desesperan! ¡Eh! ¿Qué me quiso, tío? Ahora solo espero que no vayan a... ¡Vomitar! Y no dejes que los niños se duerman tarde, Excelsa Ay, mamá ¿Tú crees que vas a encontrar a mi papá en esa discoteca? ¿Y vestida así? Claro, Vivi Qué mejor lugar que un antro para encontrar al lujurioso de tu padre ¿Perdón, Matina? Sí, 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 Vivi, sí Sí, sí Seguro están en uno de esos lugares de perdición Y ahora vamos a tener que ir tu mamá y yo A recorrerlos todos, todos Aunque terminemos a las siete de la mañana y nos desvelemos horribles Sí No importa todo lo que nos tengamos que divertir, mi hijita, con tal de encontrarlos Sabes que ya vamos los próximos días a tarde Ludovico ¿Esto es un horno? Sí Me siento como el adorno que trae este viejito en el retrovisor ¿Cómo? Me siento sudado Nosotros aquí tan lejos Y mientras nuestras pobres esposas han de estar sin poder dormir ¡Qué calor! Ya no aguanto la sed No te preocupes Ahorita te doy algo de beber A ver, a ver Gracias Perdón que me tardé tanto Pero es que las tres chavas que me dieron el aventón Estuvieron insaciables Me hubieran ayudado Listo, ya quedó Ya se pueden ir Pues yo ya me voy de regreso Pero si ustedes quieren, pues se pueden ir caminando Oiga, pero usted iba a Cancún, ¿no? Pues sí, pero ya tuve lo que quería Ya solo nos faltan 20 kilómetros para llegar No es mucho, ¿no? Sí, además es más rápido que ir con la carcasa de este viejito Má, no me quiero meter en la alberca porque hay mucha gente Junior, ya te dije que no comas en la alberca porque vas a... ¡Vomitar! ¡Májala! ¡Ay, mijito! Aprovecha ahorita que se está saliendo la gente para que te metas ¡Órale! Aquí es la puerta más calentita Por favor, si me quiere poner, por favor, se lo pido Sí, señor, por favor, póngame un poquito Póngame, le limpio su casa, hago lo que quiera, por favor, se lo pido Por favor, sí, por favor Por fin llegamos Al menos tenemos las reservaciones pagadas Salud, salud, salud No, no, a ver ¡Ay, aquí se echaba sentanga! Mira, mira, esas sí son mujeres No como los jamones que dejamos en la casa Hola, preciosas ¿Ludovico? ¿Federica? ¿Flavio? ¿Martina? Federica, al fin de encuentro En cuanto supe que te habías venido a Cancún Dejé la convención y todo Por venir a buscarte Mi amor, yo te lo puedo explicar todo ¿Ay, sí? Sí Explícaselo, Flavio ¿Les explico? Sí Lo que pasa es que Ludovico me convenció de venir aquí a Cancún a ver viejas No, 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 no No hay por qué explicarles la verdad Porque lo importante es que estamos juntos de nuevo Como si fuéramos una familia Ay, sí Qué fácil, ¿no, cangrejo atarantado? ¿Tienes idea de lo que hemos sufrido en este increíble lugar? Mientras ustedes se divertían de lo lindo Pero si este ha sido el peor viaje de mi vida Nos las hemos pasado sin comer Sin dinero Sin mujeres en tanga Sin... Sin ti, Martina Sí, sin ti, Martina Digo, sin ti, Federica ¡Cállate, lárgate! Vete de aquí Ay, ya hay que perdonarlos ¿Perdonarlos, Martina? Pero ahora que aparecieron Ya no podemos ir a buscarlos A restaurantes llenos de galanes Ni a la disco de Andonche Patrona, patrona Dice el joven Que si entonces sí se va a subir a la banana ¿El joven que está ahí en la playa? No, el que está allá en el bar Dice que es el joven de la discoteca de ayer ¿Qué? 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 Ya, 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 ya ¿Quién? Perdonado Oiga Y si usted no se va a subir a la banana Entonces no me puedo subir yo ¿Eh? Ajá Ay, por fin en casa Ahora sí Todo vuelve a la normalidad Sí, mi amor Oye ¿No se nos olvidó nada? Ay, fíjate que yo siento lo mismo Desde que salimos de Cancún ¿Sí? Ludo de Quito No, ma, no te preocupes En el módulo de información Me dieron una maleta con ropa y dinero Que encontraron en un camión a nombre de... De... De un tal Ludovico Peluche O sea, yo... Gracias Ah, y por favor dile a la maestra que voy cuando se me acabe el dinero Yo también los extraño Bye Chiquita, ¿te puedo agarrar un chicharrón? Sí, mi amor ¡Venga! 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 Cancún, Cancún, Quintana Roo Son tus playas, tus caminos Tus mujeres, tus hoteles Donde me echo mis cocteles Cotorreando a las mujeres Cancún, 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 Quintana Roo Son tus playas, tus mujeres No, no, estás corriendo Es más despacito ¿Qué creen que ya se terminó XH de bebés? Pero no se preocupen Televisa continúa con su programación normal ¡Gracias! ¡Gracias!